bueno prácticamente ya está todo listo ahorita vamos a comenzar a repartir el almuerzo a día a la que se llenaron las cosas estas van de qué buena idea la tuya miguel se llenaron miren cómo está completamente como se llenaron ven y ven los tres y es por eso que ya no hay muchos a mirar las tres mira cómo están y es por eso de que ya no hay muchas muchos muchos bichos volando y eso funciona también para poner esa cosa porque miren cuánto quedaron pegadas ahí te doy aquí a miguel pero no va a querer coditos para su locales compadre le he hecho ahí está el almuerzo no lo voy a tomar bueno pues aquí hay tortillas también ajá pues ahorita y las chicas verdad y doña luisa ya nos hubiera gustado bastante verdad en miguel que la hubiera estado aquí doña maricela pero ahí sí que no nos imaginamos esto verdad que abril estaba un poco afectada de su salud a mí me van a decir que porque no ayudé pero que aquí el día de hoy que andemos nosotros aquí los hombres no cocinan a bien se lo vi se lo vi le estaba ahí a willy estaba cocinando ahí porque se sentía a gusto pues sí se sentía bien pues sí se mira rico todo esto ustedes pero aquí nosotros ya estamos preparando el plato de ave nada ahí pues prepárense todos el almuerzo ahí buen provecho para todos chicos porque esto está bueno dele don Anoldo ahí hay tortillitas hoy vamos a comer al estilo chafín a ver al estilo chafín como sería entonces como así solo va a ser ahí es un comadre ajá la comadre entonces vamos a tapar esto porque o sea que para que la ley sea comadre tenemos que bautizar otra vez a la ven otra vez y yo no tengo madrina ni padrina yo no soy bautizada la ley que no tiene madrina te bautizamos ahí están los tortillos mira que como están los todos ahí comiendo juntitos mira que va que no se quede desapartar los todos comiendo están ahí los todos juntos yo ahí que le digo que la credit que en vez de 18 iba a ser boda así decía en los comentarios eso está serio entonces vaya willy imagínate que él así no te ha dicho que sí cuando te diga que sí dios mío van a ser puro chiquis y te dice mamá pasate conmigo que dirías willy como te cagás yo voy a cambiar a la a la lady y la voy a dejar encerrada para que no se cae pues aquí estamos al estilo chapín comiendo dijo doña doña luisa me tocó al estilo chapín miren ustedes ajá ahí pues ahí siempre la lady repartiendo la la que nunca falta ajá la deliciosa y jugosa y destructora coca cola te puede faltar la mujer te puede faltar de todo menos la coca esa era no es cierto es cierto te puede faltar de todo pero menos la coquita menos la coca ahí sí que de verdad que nosotros tanto que le hacemos promoción a la coca nos deberían dar la presión tan siquiera nos deberían regalar una coca nosotros siempre tomamos coca no que nada nosotros consumimos diario es que es bien rica palabra que sí o sea que soplen la comida sí hay que dejarle algo ahí a pesar de que los bichos quedaron prendidos ahí pero la mayoría todavía todavía ustedes vieran que lo que me pasó a mí una vez una vez lo que me pasó a mí ¿qué le pasó a ella Luisa? compré un plato de arroz chino no sé no sé no sé ni qué pasó porque cuando yo me estaba comiendo ya se puede imaginar aves en el arroz en el arroz se le quitaron hasta las ganas de comer lo peor que ya había comido eso es lo bueno por eso ¿no tienes comida Jordi? ¿te tienes comida? ¿es el tuyo verdad? todos tenemos almuerzo ¿verdad? ¿ya le dieron a Abby? ¿te tienes comida vos? ¿te tienes comida? falta Jordi falta Jordi falta un plato para Jordi dice Jordi quien es la mostaza que vino ella va a ser la madrina de Abril todos nos quedamos así como ¿qué? ay dios esperemos de que que la comadre diga que sí también ajá y que regrese tijerito porque ya es tarde no creo que la enviamos ahora a la comadre no ¿verdad? o sea que se van a quedar con las ganas de conocer Abril la silla en 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 persona Jordi el que preguntó por ti ahí está la dedica le cree a Miguel no de verdad preguntó ¿quién es esa? ¿quién es esa? ¿cómo dijo? dijo un nombre ¿sabes si todavía tendrán tortillas ahí adentro? ¿tienen tortillas para todos? sí hay tortillas ahí bueno chicos buen provecho ¿verdad? como dijo Jordi ¿quién es esa muchacha que vino? no le sigue la nada muchacha que vino es la madrina de Abril ajá de repente va no 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 es cierto ya que como ella dice que le gustan los ojitos de 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 Abril de repente va ahí va buscando el color de los ojitos el color de tus ojos imagínate de cada con uno que tenga ojos claros y sus hijos no sale con ojos claros hay veces que no no sale ¿va que sí? ajá bueno ajá que valor el de Willy va teniendo aquí a la mamá como ese amor da envidia es cierto da envidia da envidia me da la boca pero así me hacía la mano eh ¿verdad que sí? sí un poquito de mi mamá ajá 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 mira ajá 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 ya no va para no comer esta doña lisa ya no voy a comer ya le dio celos a Lady ya le dio celos no yo creo que Lady no es celosa es tranquila cuando le tengo a Lady en ese caso si le rompieran el corazón a tu hermano si ya cambia la cosa ya no aparece ya no aparece dice Lady ay dios ahi si luego le va a decir cuando mira alguna cosa de la patoja ahi luego le va a decir a Willy mas tortilla osea que si miras algo de la Lady al de la crema le dices a Willy pero ya que no haga caso ya es cuestión ah bueno osea que como si le dices a Willy y que y que funcione bien bien el agüita de no usamos el agüita de calzon dicen algunos la amarración la amarración funciona aunque tenga ah si existe Miguel como que no porque estaré tan enamorado de la Cleide y la Cleide en la noche con sus hojitas va de hacer este yo no sabia que eso va de hacer que telengue telengue va que si bailando ala que bueno si tranquila doña Lisa se me va a ahogar se me va a ahogar y que van a hacer doña Lisa se nos esta ahogando ustedes la ley si me saca las grisas pobre la ley pobre la ley dice asi que le vas a llevar mas le vas a llevar mas comidita a Willy no Willy ya no quiere ya no ah ya no le pregunto dijo que esta muy gordo esta usted no la verdad los coditos bueno a mi si me encantan los coditos yo me estoy ahogando lo bueno que ahi esta ya va a querer respiración de boca abajo lo bueno que Willy ahi esta al pendiente va a hacer maya le damos respiraciones ahi se me quedo viendo mira donde le dije le damos se me quedo viendo Willy con que a mi ya no me gusto ya no le gusto ah bueno doña Luisa buen provecho verdad y esperemos de que les quedo bien rico la asadita la parrillada buen provecho también lady gracias ahi esta eso estiralo buen provecho pues chicos buen provecho pues y yo tambien hay un buen provecho para para mi mismo buen provecho Abelardo gracias gracias entonces nos miramos en un proximo video chicos acá bye mom